Seguimos, este día fue presentado el libro Tristanía del Círculo Editorial Azteca en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Justo para conocer más sobre este evento voy con mi compañero Oscar Hernández, quien se encuentra en el aula magna del Centro Nacional de las Artes. Oscar, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Gracias Manuel, muy buenas noches, te saludo con mucho gusto. Dicen que hay que tener mucho cuidado con lo que se piensa, porque se puede volver realidad, Manuel, y no siempre es lo que a uno le conviene. Es justo uno de los puntos medulares que toca Andrés Acosta en su novela Tristanía, una novela infantil de la que ahora nos va a platicar un poco más. Andrés, cuéntanos. ¿Qué tal? Mira, es una novela de terror en donde dos personajes, el Morby y el Chico, conocen a Tristanía, que es una chica muy especial, un poco oscura. Se conocen en un cine y ahí es donde empieza toda la historia. Hay zombies, ¿no? Eso sí te lo puedo adelantar. Es una historia de zombies, de aventuras y espero que les guste. Acabas de presentar, Andrés, justo el libro. Me llamaba la atención que le recomiendas a los niños que es un libro para leerse de una sola lectura, digamos, porque es como asemejar a una película de terror. Sí, la propuesta es un poco un homenaje a las películas de terror y por lo tanto la novela tendría que leerse así como se ve una película, de corrido, de principio a fin, en donde hay aventuras, hay tensión, hay amistad, hay un poco de romance, hay un poco de terror, ¿no? Entonces, la propuesta es que se vea como una película. Y no solamente es para niños, ¿no? También la pueden leer adolescentes, adultos, también va para ellos. Sí, claro. La idea es que sea para niños, para jóvenes, para adultos, para el público en general, ¿no? Correcto. Pues vamos a ver qué es lo que se encuentra Morby y el signo, que son sus personajes ahí cuando ingresan a este cine, que es donde comienza esta fabulosa historia. Un libro que pueden encontrar aquí en la Feria Internacional del Libro Juvenil e Infantil, aquí en el Centro Nacional de las Artes, que se presentará esta feria hasta el próximo 17 de noviembre, en un horario de 10 a 6 de la tarde. Tristania, un libro que presenta y promueve Círculo Editorial Azteca. Manuel, es la información que te tengo. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias, muchas gracias a mi compañero Oscar Hernández y por supuesto, hay que leerlo.